Mi nombre es José Gregorio Linares, soy profesor universitario y actualmente ocupo el cargo de director de la oficina del coronista de Caracas y sobre todo soy padre. Es el más un hermoso título que un hombre pueda ostentar. Hablando de la promoción de lectura, yo quisiera recordar a un gran venezolano llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa escribió un libro bellísimo que se llama La magia de los libros. Ese libro tiene como propósito incentivar en los niños y niñas, en los maestros y maestras, en los padres, el amor y la afición por la lectura. Y él cuenta algo que a mí me impresionó muchísimo. Él cuenta que cuando él era un niño, su tía colocaba a todos los niños, sus sobrinos, sus hijos, los vecinos y vecinas, los colocaba al pie de un árbol y tomaba un libro, cualquiera, y comenzaba a leerles. Y les leía todos los días, en el mismo lugar, a la misma hora. Al comienzo eran unos pocos niños que se reunían allí alrededor de ese árbol frondoso y luego fueron más y más y más niños que se quedaban emocionados con aquellas historias. La tía se las ingeniaba para que la cosa quedara, la novela quedara en un capítulo, en un momento importante para seguir. O el cuento, o el poema, o el ensayo, o la crónica. Por eso es que Luis Beltrán Prieto Figueroa no solamente fue un gran lector, sino también fue un gran escritor. Y eso me hace acordarme de una frase de Bolívar. Bolívar decía algo extraordinario. Bolívar que fue el hombre que más ha hecho por América, ese hombre extraordinario, el hombre de las dificultades, como la llamó Miguel Acosta Sáñez. Él decía, ese hombre que logró crear la gran República de Colombia, que era más grande que toda Europa junta. Él decía algo que a mí me llamó profundamente la atención. Él decía, hay que hacer poco, pero hacerlo bien. Es decir, no hay que hacer muchas cosas. De manera tal que no hay que leerse un día un libro completo o leerse una enciclopedia completa en un mes. Hay que hacer poco, pero hacerlo bien. Y un grupo de maestros y maestras, cuando dirigíamos un taller de literatura llamada taller de literatura Ricky Ram, que funcionaba en Caricuao, en la biblioteca que es en la SOA, un taller que hacíamos con la profesora Exigual Mirabal. Nosotros iríamos un mecanismo, una estrategia para lograr que los niños leyeran los libros de la biblioteca. ¿Cómo hacíamos? Conversamos con los padres y con las madres, con los usuarios de la biblioteca de Aquiles en la SOA y le dimos este secreto. Primero, como decía Borges, no hay lectura obligatoria. No puede haber lectura obligatoria. La lectura debe ser aquello que le gusta al niño y que le gusta al padre. Si algo te gusta, tú vas a seguir leyéndolo. Si algo no te gusta, por más esfuerzo que ponga el maestro y que tú lo leas, tú no vas a leer aquello. Entonces, primero escoger aquello que tenga que ver con los intereses del niño y de la niña, como también explica Celestine Freinet y otro maravilloso escritor cuyos textos recomiendo, que se llama Gramática de la Fantasía. El escritor es Gianni Rodari. Entonces, escoger aquello que le gusta al niño. No lo que le gustaría al padre que el niño leyera, sino lo que le gusta al niño. Los niños tienen variados y maravillosos intereses. Vayamos a buscar aquello que le puede interesar. Convirtámonos en personas curiosas, en padres curiosos. ¿Qué le interesa? Por ejemplo, a un niño le pueden interesar los pájaros, a un niño le pueden interesar las flores, a un niño le puede interesar la playa, a un niño le puede interesar un cometa, una estrella, un ave. Entonces, a partir de esa ave, usted va a buscar a los libros que tienen que ver con aves. Va a buscar las películas que tienen que ver con aves, los videos que tienen que ver con aves, las canciones que tienen que ver con aves. Y va creando toda una atmósfera creativa en el niño y en la niña para que entonces él quiera seguir leyendo. Entonces, en el camino se va a encontrar con ese cuento, con ese poema, con esa canción, que le habla al corazón del niño. Busca siempre hablarle al corazón del niño. Ese es un secreto extraordinario. A mí me pasó hace poco esto. Estaba en la feria del libro. Es importante llevar a los niños a la feria del libro. Nosotros en Venezuela tenemos la posibilidad de ir con nuestros hijos y nuestras hijas a esas maravillosas ferias del libro. Y entonces la feria estaba dedicada a Armando José Sequera. Y yo voy con mi hija. Y bueno, vemos que están vendiendo unos libros de Armando José Sequera. Y ella misma escogió dos libros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Llegó a la casa, se sentó a leer el texto La Mazorca. Se sentó a leerlo como a las 4 de la tarde. Y a las 6 de la tarde nos dijo, ya lo leí. Nadie la obligó. Ella leyó porque le gusta. Y le gusta porque hemos hecho un esfuerzo por encontrar su corazón. Enseñar a leer, que la gente disfrute de la lectura, no es un acto mecánico, no es un acto gramatical. Es un acto de profundo amor. Es como el encuentro entre dos personas que se atraen. Bueno, este libro me atrae porque él me va a decir algo que a mí me encanta. Y yo también le voy a decir a él algo que a mí me encanta. Y otra de las cosas que nosotros enseñamos es una técnica sencillita, sencillita que yo se la recomiendo a todo el mundo. Basado en lo que decía Bolívar, hacer poco pero hacerlo bien. Usted va a formar un hábito, el hábito de la lectura. Bueno, para formar el hábito y cualquier hábito que tenemos que hacer, primero, saber dónde lo vamos a hacer el lugar. ¿En qué lugar vamos a leer? Hay que escoger un lugar hermoso para leer. Luego, la hora cuando vamos a leer. Ponerle una hora, ponerle un momento. Hay gente que le gusta leer más de noche, hay gente que le gusta leer más de día. En fin, escoger en qué momento usted tiene la imaginación abierta a la lectura, más abierta a la creación. Y luego, repito, no se proponga leerse en un día 50 páginas. Es como aquella gente que va al gimnasio y va una sola vez a la semana y el día que va la semana entonces levanta las pesas, trota, hace multifuerza. No, no, no. Haga poco a poco. Haga poco, pero hágalo siempre. Entonces, ¿qué le sugerimos a los padres? Bueno, mira, ya tienes la hora, ya tienes el lugar y planifica más o menos el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a leer? Todo el mundo tiene tiempo para leer. Si no tienes tiempo, levántate 20 minutos antes o acuéstate 20 minutos después o no te metas tanto en las redes. Y entonces, usted va a leer 20 minuticos, 20 minutos para formar el hábito. Y entonces, si usted lee 20 minutos diarios, estará leyendo alrededor de 10 páginas diarias. Y si lee 10 páginas diarias, lo que va a ocurrir en su corazón y en su mente y en su imaginación y en su mundo interior y en el mundo exterior va a ser fabuloso porque usted va a leer 300 páginas al mes. Y si usted lee 300 páginas al mes, estará leyendo 2 libros al mes. Y si lee 2 libros al mes, estará leyendo 24 libros al año. Y si lee 24 libros al año, habrá leído 240 libros en 10 años, que es más de lo que ha leído el promedio. Pero no por el afán de la cantidad, sino por aquello de ir adquiriendo el hábito. Y cuando adquieres el hábito, ya no vas a leer 20 páginas diarias. Porque tú vas a tener un deseo de aprender. Es como cuando alguien está aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, yo tengo una hija que está aprendiendo ajedrez. Y el tío le dijo, bueno, te voy a dar una clase de 10 minutos diarios. Pero ella ya no quiere 10 minutos. Ella quiere 20 minutos. Ella quiere media hora. Entonces la lectura es un encuentro maravilloso. Es como un viaje. Un viaje que te lleva al pasado. Un túnel del tiempo. Te lleva al pasado. A lo que los hombres y mujeres han hecho a lo largo de la historia del pasado. Pero también es un túnel que te lleva al futuro. A ese mundo maravilloso que tú no vas a vivir. Porque somos seres temporales. Pero que tú te puedes imaginar. Pero también te lleva a otras geografías. A esos países que no vas a visitar. Pero que leyendo sobre ellos a lo mejor te incite y los visitas. Y te vas sumergiendo en esos cerebros. Y en esos corazones. De los hombres y mujeres que han escrito libros. Como los que vas a escribir tú. Porque toda persona que lee. Tiene en el fondo un deseo de escribir algo. Y si escribes algo. En el futuro te vas a encontrar a alguien. Que te puede decir aquella frase del maestro Aquiles Nasúa. Aquella frase que dice. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en los poderes creadores de los niños. Creo en los poderes creadores de las niñas. Porque los niños y las niñas. Todos y todas son grandes lectores en potencia. De nosotros depende. Y de que esos niños realmente se conviertan en verdaderos grandes lectores. En verdaderos grandes escritores. Así que apliquemos eso de todos los días. Con lo que decía Simón Bolívar. Hagamos poco. Pero hagámoslo bien. Ese es el trabajo. Y esa es la maravilla de la aventura de la lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!